hola amigos hoy aprenderemos a tocar salsa en bajo primero tocaré despacio añadiendo un golpe con la mano derecha en la partitura aparece con una equis vamos darle más ritmo a la base escucha muy bien la percusión y guiate por las congas el golpe quemado que es el que vamos a imitar con un golpe suave ahora más rápido y a darle candela a nuestros bajos gracias amigos por ver el vídeo deseas apoyarme suscríbete y comenta es la mejor manera de apoyarme así youtube recomienda más mi contenido a nuevas personas o deseas apoyarme adquiriendo las partituras en la descripción de cada vídeo está el enlace a patria saludos